El personal de enfermería es un personal altamente calificado y capacitado, que trabajamos con un método enfermero y con base en un contrato colectivo de trabajo en donde se detallan explícitamente las intervenciones, las actividades y las funciones que realiza el personal de enfermería de acuerdo a cada categoría. Viene a mi mente un mensaje del maestro Zoe Robledo, director general del IMSS, en alusión al Día Internacional de la Enfermera, en el IMSS con las enfermeras todo, en el IMSS sin las enfermeras nada. Buenas noches y muchas gracias.